Sin quererte fuiste de mis brazos Lo que teníamos ya es pasado Y tengo el corazón hecho pedazos por ti Duele verte en nuestra sanidad Que alguien más te lleva de la mano Y que tal vez soy solo un extraño Para ti Para ti Nunca te podré olvidar Aunque no estés Mis labios no te soltarán Hoy y para siempre Vives en mi mente Yo sé bien que nunca te podré olvidar Lo juro que todo el hombre no se borrará Me niego a perderte Aunque es tan evidente Nunca volvete Nunca volvete Nunca volvete a otra parte Y yo sé que no supo adorarte Tú eres mía lo más importante Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Yo sé que no supo adorarte Yo sé que nunca te podré olvidar Yo juro que todo el hombre no se borrará Niego a perderte Niego a perderte Que es tan evidente Nunca volverás 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 Gracias.